La reunión plenaria en pos de seguir mejorando la escuela, así que hoy no hay chicos, vinieron poquitos, ya se retiraron, pero bueno, seguimos trabajando para mejorar. ¿Cuántos chicos están asistiendo hoy por hoy a la escuela? Son menos de 60, la misma cantidad que el año pasado, bueno, con la matrícula seguimos luchando, pero también ahora que incorporamos el Plan 25, tenemos inglés de primero a séptimo grado, que eso es algo importante para los papás, para la familia, y seguimos luchando por la matrícula, trabajando en conjunto. Toda una impronta para que los chicos del barrio vengan a la escuela. Sí, mejorando la escuela, pudimos pintar los salones, ahora tenemos bancos nuevos, el año pasado inauguramos la biblioteca, la verdad que se hacen muchas cosas. Así que entonces que la comunidad educativa toda acompañe, que se hace un esfuerzo muy grande. Sí, por supuesto, esto se hace en conjunto, la comunidad, los padres, cooperadora, y además de todos los docentes. ¿Cuenta con la asociación cooperadora la institución? Tenemos unos padres muy presentes, por suerte, sí. Señor Amalia Barreiro, bueno, ¿podemos mencionar algún proyecto para destacar este ciclo lectivo? Bueno, este año seguimos con el Plan Nacional de Lectura, comenzó el año con el último primer día que grabó el grupo de sexto y séptimo grado, con la sorpresa de que fueron publicados en el Santa Fe Podcast del Plan Nacional de Lectura, junto con la señora Tecnología hemos grabado, y bueno, para nosotros es un reconocimiento magnífico y una visibilización de las propuestas del aula, que está bueno que se conozcan. Una herramienta importante de la biblioteca con la que ahora cuenta la escuela. La biblioteca, venimos de pasar la semana del libro en la biblioteca con muchas propuestas, nos visitó Alejandrina Borgata, muy gentilmente hizo el primer Cuento con Vos, que se van a invitar a varias personalidades de Villa a que vengan a leernos un cuento, a convidar lecturas, y esperamos, esperamos al que se quiera sumar a esta propuesta que se acerque. ¿En Fechas Patrias también se ha trabajado de manera alusiva? En Fechas Patrias trabajamos en talleres, el 24 de marzo fue muy significativo, el 2 de abril también, estamos preparando un taller para el 25 de mayo, que lo puede comentar la señora Norma, que va a ser toda la semana de mayo. Señora Norma, ¿qué podemos comentar sobre lo que se está trabajando? Bueno, vamos a empezar la semana de mayo, el 18, con una obra de teatro, después tenemos un taller de Celeste y Blanco, con las profesoras de tecnología y plástica, el 22, Cine Debate, en la biblioteca, el 24, Cocina Tradicional, y el 25, Danzas Populares, aquí en la Estanilao. Así que entonces, mucho trabajo por delante. Mucho trabajo, esa semana va a ser bien movidita, y vamos a invitar a la comunidad a que participe y vea lo que estamos desarrollando esos días. Para cerrar, ¿un mensaje que le dejemos a la comunidad educativa que conforma la Escuela Estanilao López? Sí, mira, para cerrar, quiero decir que estoy muy orgullosa del equipo que tenemos acá en la escuela, de los alumnos, la verdad que se trabaja muy bien, los chicos son buenos, trabajan, siempre están enganchados y dispuestos a colaborar en cada propuesta. Bueno, también está el personal acá, los asistentes escolares, que también hacen un gran esfuerzo a diario. Sí, sí, cuando hablo comunidad, todos, la verdad que cada persona que trabaja acá en la escuela está atento de lo que los chicos necesitan, de lo que les pasa, y se nota, la escuela está hermosa, y tiene que ver con cada uno de los que trabaja acá.